Sí, tal cual. El día de ayer, el personal de la Comisaría de Instituto del Campillo dirigió órdenes de allanamiento bajo la órbita de jurisdicción de la Fiscalía de Introducción de la Ciudad de Huínca, Renanco, a cargo del doctor Marcelo Saragusti. Como colaborario de esos procedimientos, se logró incautar, no cierto, días atrás, elementos probatorios que hacen el hecho. Y el día de ayer, efectivamente, se procedió la detención de un segundo imputado de este hecho de abigiato calificado que tuvo lugar el pasado 2 de marzo. Por lo cuanto, tenemos ya dos detenidos que son los que han participado efectivamente en la causa, ambos mayores de edad, de 23 años, nativos de ahí de la localidad de El Campillo, que en este momento están alojados en la alcaldía de Huínca, Renanco, por este delito, a disposición del magistrado interviniente. Ahora, a este hecho, la patrulla rural lo intercepta en plena ocurrencia, ¿no? El hecho es en flagrancia, es uno de ellos, uno de estos individuos es detenido, al momento que había cometido el robo en cuestión y se estaba dando a la fuga en zona rural. El segundo individuo logra huir del control policial. A la posterior, a través de una rápida investigación que lleva adelante el personal policial, se logra la identificación, la identidad de esta persona, se realiza un allanamiento, como te decía, se logra el secuestro del material probatorio y efectivamente el día de ayer el señor fiscal de introducción ordena la detención de esta persona, ambos como autores materialmente responsables del delito de abigiato calificado. ¿Tienen antecedentes en este tipo de hechos estas personas? Tienen antecedentes, sí. Son personas con antecedentes. Son, como te decía, domiciliados ahí en la localidad de El Campillo. El Campillo es una zona agrícola muy importante, donde la cría del ganado vacuno todavía está en un importante auge y está en un crecimiento. Ambos imputados son conocedores de la zona rural, uno de ellos desempeñándose como en actividades de doma y manejo de animales, el otro también espión rural, o sea que eran vastos conocedores, ¿no es cierto?, de la jurisdicción en cuestión. Sí vale decir que al momento del secuestro se logra el secuestro de un animal, pero en el campo domificado de la familia Garay, en uno de los lotes había un encierro, habían logrado encerrar 15 animales para su posterior traslado. ¿Alguno de los dos tenía vínculos con este campo donde ellos produjeron el hecho? No, no, no había ningún vínculo. Los policías, como se te decía, son conocedores del lugar, sabían perfectamente que tenían las facilidades propias en las instalaciones, valiéndose, ¿no es cierto?, de la ausencia de un cuidador en ese momento, procedieron a la sustracción o armaron, ¿no es cierto?, hicieron los preparativos, el encierro previo de la hacienda y a posteriori el traslado con una pick-up, la cual también fue secuestrada, incautada, como estar por encontrarse un sitio relacionado en la causa y es el bien por el cual se utilizaba para el traslado del ganado vacuno. ¿Sería intención trasladar todos estos, o robarse todos estos animales encerrados? Eso no te puedo decir, sí te puedo decir que materialmente el encierro se hizo de 15 animales para la sustracción, el secuestro solamente se da de un animal, no son, son ya novillitos de 150 kilogramos de peso, por lo cuanto más de uno o dos animales por viaje no van a poder realizar obviamente. ¿Cuál sería el destino, la faena o la comercialización del animal en pie? La comercialización del animal en pie. ¿El abigrato calificado, de dónde proviene esta calificación? La calificación se califica por la cantidad de ganado, por la cantidad de cabezas de ganado mayor. ¿Serán trasladados a la unidad penitenciaria? Eso lo va a resolver el fiscal a posteriori, es cierto, de las declaraciones inegatorias donde tiene que evaluar y merituar la prueba en cuestión.